Bueno, esta canción que les voy a tocar es... Es propia, espero que les guste. Hoy me levanté, contigo en mi mente, y no es nada raro, suele sucederme cuando pienso en ti, yo pierdo la razón. Tengo mil suspiros pa' cuando te vea, y no es nada fácil, libro una pelea, es entre mi mente y mi corazón. Tengo mil suspiros clavados en el pecho, y todo es por ti, y por el tonto hecho que cuando te fuiste, yo encontré otro amor. Supiro por ti, y por tu amor aunque me hace daño, canto por ti, te imagino en un escenario, lloro por ti. Y ahora ya sabes que te extraño. Ojalá estuviera allí contigo, no escuchando mis canciones, sino otras mejores como unas de Guns N' Roses. Escuchar un rock, una bala, un pop, o un flamenco para acento español. Creo que eso está mejor. Ojalá tuviera mil suspiros, no para entregarte los a ti, sino a mi corazón que está partido. Tengo mil suspiros clavados en el pecho, y todo es por ti, y por el tonto hecho que cuando te fuiste, yo encontré otro amor. Lloro, supiro por ti, te imagino en un escenario, lloro por ti, siento que a la misma vez me engaño, canto por ti. Tengo mil suspiros clavados en un escenario, y por el tonto hecho que cuando te fuiste, yo encontré otro amor. Tengo mil suspiros clavados en el pecho, y no es nada fácil, libro una pelea, entre mi mente y mi corazón. Tengo mil suspiros clavados en el pecho. Tengo mil suspiros clavados en el pecho, por ti, y por el tonto hecho que cuando te fuiste, yo encontré otro amor. Tengo invadlo. Tengo mil suspiros clavados en el pecho. Lloro, Addingepa No, Supremo justification. Tengo mil, contractos clavados, con este virus que adviyecuto en el pecho y implied. Tengo mil suspiros clavados en un escnowное asllate a mi해�ate, Tengo cal Gary Palofinto, aunque él admito que no vous nos panckee en un piano cancio ya cuánto 130F rumbo, Gracias.